Si crees que esto no es pa' ti Tal vez estés en lo cierto Soñamos despiertos y nos gusta así Y nos gusta así Si crees que esto no es pa' ti Deja de ocupar un puesto Y dale espacio al resto Que la vive así Los que vivimos así Interrumpo este silencio Con versos que crean gestos Hoy las ganas de vivir dependen 100% de esto Y mayor que esto de rebeldía Todos los días Si pensaras lo que pienso Nunca lo controlarías Vivo como quien no tiene tiempo Perdiendo el tiempo Rapeando más de lo normal Viviendo más lento Si estoy siempre represento Me he juntado con un par de expertos Jotas quien está en la máquina Inmortalizando el tiempo Ando en modo sigiloso Vigiloso, mocoso, stripla y peligroso Camino medio lao pero porte de mafioso Amante de los versos con mi pandilla italiana Andamos bien forrados y no es lana Como el tino en el parma Hacia punto al blanco Negro no fallo Aprendí a mover el peón si el caballo Mi banda haciendo estragos Mi banda haciendo estragos Jotan la máquina es quien sabe de eso Soy el 10 de la Argentina con excesos Y cuando crees que no podía ser peor Por ser sinceros salimos a deber Se acostumbraron a que no hablen de más Yo a hacerte masilla para que pierdan poder Y cuando crees que no podía ser peor Por ser sinceros salimos a deber Se acostumbraron a que no hablen de más Yo a hacerte masilla para que pierdan poder Rapeando piloteo las ganas de pegarme un tiro El Bidi y yo la mejor dupla Martin Scorsese con Robert De Niro Parto a ese con dos barras como el símbolo de dólar Si me fusilan mi sangre le sabe a Pola Su vieja escuela no terminó la primaria De esa basura no se encarga empresas varias Si los tienen en cuenta es por sus cuentas bancarias Que con las regalías se paguen la funeraria Masacre musical como Charles Manson Tirarles beef a ustedes es como boxear con mancos Les falta puntería para ser francos Y yo en Pantera negra pues siempre le apunto al blanco Están condenados a morir por las reyes de la street Todo sapo se muere aplastado aquí Y yo es que hoy en día no confío ni en mí Mi única fuente confiable la rompí cuando nací Que se haga por un lado quien sus besos no intenciona O intenta conectar y hasta ellos impresionan No vine a dejar impresiones en las personas Vengo a dejar mensajes esos que no mencionan Primero el hip hop y luego existo Le bajamos listón a quien se las da de listo O tapo en el piso Nuestras voces los registros Y volvemos lo común algo nunca antes visto Si crees que esto no es pa ti Tal vez estés en lo cierto Nos soñamos despiertos y nos gusta así Si crees que esto no es pa ti Deja de ocupar un puesto y dale espacio al resto que la vive así Los que vivimos así Que vivimos así Bota en la máquina Madero estudio Es el falos Dilo mi casa A.K.A. Gafas Nafrago Teus Los transeúntes Los transeúntes